Para hacer el arroz vamos a poner en agua, 2 tazas de agua, vamos a echar un ajo y cebolla y también agregó una poca de cúrcuma para que se mola, sale para darle el color, lo vamos a licuar, ponemos la lumbre y vamos a vaciar lo que colamos, perdón lo que licuamos, disculpenme, vamos a vaciar lo que licuamos, voy a dejar que hierva y una vez que esté hirviendo vaciamos el arroz, le vamos a vaciar el arroz, ese arroz ya lo tenía yo lavado este y para que agarre sabor, como no le vamos a echar este nor suiza, le vamos a poner un chile y le vamos a poner unas ramitas de cilantro, para el sabor y para que sazone, la vamos a tapar hasta que, hasta que seque, más o menos eso va a pasar unos 20 minutos, miren después de 20 minutos así quedó mi arroz, miren bien sabroso y esponjoso, miren que rico se ve, miren bien esponjadito el arroz, miren bien rico, no está pegado, no está este batido ni nada, miren que rico se ve, miren bien esponjadito el arroz, miren bien rico, miren no está pegado, no está este batido ni nada.